Pero mira, lo que es la vida, lo que me pasó, en un momento yo estaba protegiendo con un húngaro que es, bueno, no sé si tuve que haber dicho la nacionalidad, pero bueno, no creo que se sepa, pero muy amigo mío, lo amo, estábamos protegiendo así una casa de estas de que cultivaban la vegetación, la lechuga, y vienen a robarla, y cómo roban una, qué es lo que es pegada, lo que dicen acá en España, lo que pasa en mucha parte del mundo cuando se roban droga entre las bandas, literalmente te vienen, te tienen, tú no puedes llamar a la policía y decir, me estás robando 300 kilos de marihuana, por favor, no, me entiendes, tienes que defenderte, ¿cómo te defiendes? Algunos con armas, con cuchillos, con bates, a mí me habían, uno tenía un arma, uno de mis compañeros tenía un arma, yo elegí tener un bate porque si tienes un arma no sabes que si capaz que la usa, mata a uno y a la mierda, entonces yo tenía un bate, y claro, cuando nos hacen, yo estaba en el auto, había tres autos que todo el tiempo, mi trabajo era de 10 de la noche a 5 de la mañana, y yo todo, nosotros, cuando se venía la época de cortar, todos los días de 10 de la noche a 5 de la mañana, nos poníamos, porque durante el día había mucho movimiento de gente y no te iban a pegar el palo a esa hora, a las 2 de la mañana no quedaba nadie, en la calle, donde estábamos en esa zona, que no voy a decir la zona todo porque ya veo que me viene alguno con venganza, yo creo. Sin decir la zona, ¿pero eran zonas pobres o normales? No, eran polígonos, esos lugares, ¿sabes? Vale, al exterior un poquito, de Londres. Sí, sí. Y en una de las patrullas, digamos, que me acuerdo que venía una vez, me paraba la policía, yo estaba disfrazado como de los que limpiaban los autobuses, porque había una estación de autobuses de 24 horas, y yo estaba disfrazado como de los de mantenimiento. Es que parece un capítulo de Los Sopranos, ¿eh? Sí, es que esto lo hace, seguramente algún mafioso me está escuchando y debe tener mil historias más que yo, porque esto es más común de lo que parece. O sea, tú ibas disfrazado de un limpiador cualquiera, de mantenimiento, lo que sea, ¿no? Sí, entonces me paraba la policía y nos decía, ¿qué están haciendo? Y no, yo decía, estoy en el break, estamos comiendo algo, ahora entramos a trabajar de vuelta. Y la policía, ah, bueno, que tengan una buena noche, señora, chao. Yo, sí, sí, gracias. Como veis, hay una canción que dice Play the Food, ¿viste? Yo me hacía el tonto. ¿Te hacía el tonto? Sí. Y bueno, en un momento, estábamos con mi compañero, lo más tranquilo, vendo una serie de Netflix en el auto, y vemos así un movimiento raro de autos, y mi compañero me dice, eh, mira, estoy chido, parado, no puede ser. Digo, no seas paranoico, tranquilo, que no pasa nada, ¿qué nos va a pasar acá? No, no, y bueno, seguimos al auto, y vemos como que el auto se va rápido, y mi compañero me dice, tengo una mala, me dice, tengo una mala, un mal sentimiento. Digo, bueno, tranquísimos, no, estábamos en el auto, estábamos atentos, ¿viste? Pero decíamos, es imposible, porque el lugar era una warehouse, ¿cómo se dice? Sí, como un almacén, ¿no? Un almacén. Y la entrada del almacén, los tipos estos habían puesto, mis compañeros habían puesto una camioneta, que era imposible entrar, ya quemó la camioneta para entrar, romper la puerta. Súper difícil para entrar ahí y robar algo. Y bueno, nos quedamos en el coche, nos ponemos, ni bien nos ponemos así la serie, sentimos un, ¡paf! Que chocan el auto estacionado, una camioneta, el auto está acá estacionado, viene una camioneta y se pone como que lo choca así como en diagonal, ¿sabes? Y de la camioneta se bajan de la parte de atrás como película, todos vestidos de negro, pasamontañas, barbijos, con machetes, con bates, con todo, y empiezan a nadar de al lado estos tanques. Y yo estaba, yo me río, pero joder, de momento, yo estaba con mi compañero, mi compañero era el que conducía y mi compañero hacía arrancando el auto, y arranca el auto y nos rompieron todos los vidrios en un, esto pasa en milésimas de segundo. Y arranca el auto, se sube a la acera, se escapa y había una calle cortada, quiere doblar como, o sea, gira el auto, pero claro, se ve que le habían dado un golpe al auto, que el auto hacía, iba súper lento, o sea, nos alcanzaron corriendo. Ah, que venían corriendo detrás nuestro. No, no, aparte. Y de golpe viene otra camioneta, también una Mercedes, está gigante, y ¡pam!, nos choca. Que bueno, tengo hasta fotos de ese momento. Nos choca, porque tenía que mostrar fotos para decirle a mis jefes de, mira lo que nos pasó. Claro, claro, que no es un invento, no lo hemos montado nosotros. Claro. El auto gira, o sea, se queda como, no gira así en... No da vueltas de campana, pero gira como una peonza. Claro. Y se bajaron de vuelta, venían por nosotros, yo salté por la ventana, porque yo no podía abrir mi puerta, entonces me tiré, el vidrio ya estaba roto del otro ataque, me tiré así por la ventana, mi compañero salió, mi compañero se fue a correr por algún lugar, donde estaban los otros de nosotros que no hicieron nada porque eran un montón los que nos atacaban. O sea, venían un montón de peñas a robar eso. Un montón, pero como 15, 16 personas, nosotros éramos 4, 5 éramos. Se me acompañó al auto del otro y yo quedo, yo salgo corriendo para el otro lado. Y me empezó a correr uno con un machete, que yo sabía que era un africano o un negro, porque tenía las manos negras, lo único que se le había. Y me corrí así con un machete e iba haciendo... O sea, que estabas cerca de tocarte. Acá, acá, sí, sí. Y ahí saqué el Usain Bolt de mí. Y yo digo, joder este que no se cansa de correrme. Yo respirando, ya controlando, pero ves, yo nunca me... Yo en esa situación estuve en muchas de esas. Yo nunca estuve... No. Yo, bueno, yo iba corriendo, te lo juro. Para no cansarme. Y yo, bueno, no me voy a cansar. Tiraba de vez en cuando unos amados para cambiarle... Y el tío no paraba. Y me corrió hasta donde estaban los autobuses. Yo me metí ahí, estaba lleno de gente. El tío se metió con toda la gente. Yo le apoyé. Yo digo, joder, yo me meto con la gente, ya se va a ir el tío. Claro. Se metió con el machete así, ya. La gente chillando. Nada, me escondo. Salgo así de la oficina. El tío se va, se sube una camioneta, se van. Al final, nada, esa noche le salió todo mal. Vino la policía. La policía, yo ahí hice el pleite full. Le dije, no, yo estaba acá fumándome uno con un compañero. Y, ah, pero vos, acá sale que vos vivís en la otra punta. Acá, sí, hacia acá. No, es que vine a fumar. Mi compañero iba acá. ¿Dónde está tu compañero? Y se fue. Porque, digo, nos atacaron, se equivocaron. Digo, se equivocaron, nos atacaron a nosotros. Yo... La policía sabe, se hacen los tontos. A veces ellos sabían, más o menos, lo que se la... Y dijo, ah, me miró así y dijo, ah, bueno, pelea de bandas, me dijo. No pasa nada. Yo le digo, che, pero, le digo, pero pueden hacer algo. Yo me decía el tonto, pero quiero saber, ¿por qué me hacen esto? ¿Quién me atacó? No, me dice, no podemos hacer nada, me dice. Pero el policía sabía todo. Que yo me estaba haciendo tonto, también lo sabía. Es como un juego, en el fondo, de teatro. Sí, es un teatro, sí, de las dos partes. Y me decía, no, sí, nada, están desmascarados, tienen guantes, guayas digitales, no podemos hacer nada. No, no, bríjate, no, andate a tu casa, me dijeron. Listo, me fui a mi casa, viste, y digo, uh, la puta madre, que quedaba dos horas en auto del lugar. Y digo, bueno, ya ahí les comento, uh, no, me dice, te dan aquí, lo que tenía unas cámaras, ellos vimos todo, nada, sabemos que ustedes no tienen... Pero estaban paranoicos porque decía, alguien se pegó el chivatazo. ¿Cómo se enteraban, no, de qué estaban? Siempre el chivatazo viene adentro. ¿Sí? Sí, la mayoría de las veces, 90%. Y, y bueno, a la semana, yo vivía, en ese momento tenía dos luchadores conmigo en la casa. Vale. Tíos me ven que llevo a la noche así, todo loco, les cuento la situación, me dicen, no, que no hagas esto más, hermano, ¿qué tal? Porque ellos no formaban parte de nada, eran peleadores normales. Sí, normales, sí. Pero bueno, esa gente, digo, era, ellos, la familia los ayudaba, les pagaba la renta, la casa o venían, ellos tenían otro tipo de posición a mí, ¿sabes? Yo nunca me voy a victimizar, pero yo, la mayoría de los compañeros que tuve, eran como, todos tenían un techo mínimo, ¿sabes? Para estar. Yo, ese techo me lo tenía que pagar. Y, y bueno, y pasa esto y a la semana, yo estoy corriendo, yo iba a correr todos los días a un parque que estaba cerca de mi casa. Y a la semana, estoy corriendo lo más tranquilo, que hacía 5 kilómetros en 20 minutos, que era mi récord, y yo siempre intentaba hacer eso. Y cuando estoy descansando, así, tenía los auriculares, imagínate, yo a tomar por culo de lo que había pasado, digo, ¿quién se va? Pero claro, yo cuando estaba haciendo eso, no tenía máscara, nada, cuando estaba protegiendo, porque cuando venía la policía no podía estar enmascarado. Entonces tenía que ser uno de mantenimiento. Y me vieron la cara, obviamente, esa persona que me vinieron a atacar. Y de golpe paro así, y veo que viene una Mercedes negra a full por la calle. Y yo pienso, yo estaba caminando por un parque, yo pienso, bueno, mira a este borracho que viene así. Y no le presto atención, y de golpe la veo, la veo venir, y la tenía allá que me venía a atropellar. Una Mercedes de estas, que parecen un tanque, no sé si son GL o no sé, no sé qué marca de Mercedes es. Estas caminetas caras. Sí, sí. Y veo que viene atropellada a mí, y claro, me intento correr, y me toca toda esta parte, la parte derecha, y sigue de largo, y yo salgo tirado para otro lado, para el otro lado del parque, de la acera. ¿Eso era de día? De día. ¿En pleno tipo...? ¿Con gente? Con gente. No les importaba nada a los tíos. Claro, yo salgo así volando, y veo que la Mercedes se sube de la acera al parque, baja de vuelta, y me va como a pisar de vuelta. Hostia. Yo, algo así, la adrenalina ahí, me levanté, empecé a correr, me siguieron un poco luego en la Mercedes, escuché que frenaron, se bajaron un poco, yo ya me había metido por callejones, porque me conocía dentro de toda la zona, y me escapé. Y vuelvo a mi casa, he hecho mierda, mis compañeros me tiró, entro así, toco, toco, me abren, entro así, me tiro, yo estaba como medio noqueado, y me llevaron de golpe al hospital, porque tosí, tosí sangre, y en el hospital me dijeron que tenía, tenía todo esto al cabo de unas horas, se me puso todo negro, en el hospital me dijeron que tenía lastimados los órganos interiormente, porque se habían chocado entre ellos, y era súper jodido, ¿sabes? Y me inyectaron, me durmieron, me inyectaron, no sé qué coño me inyectaron, y me dijeron que me quede ahí, que me relaje, y me quedé, me quedé, estuve como tres semanas ahí, ¿sabes? Porque hasta... Tres semanas en el hospital, con daño interno. Dos semanas y medio, sí, porque, y no podía comer nada también, y todo esto se me puso todo negro, y me dolía, y la cabeza, me hacían los escáneres estos de, ¿cómo se llama? Los tags, los tags, y todo eso, para ver, y qué te pasó, y tal, y yo, no, es que me atropelló, pero no viste, yo digo, no, no vi el auto, me atropelló, pero yo no iba a contar todo, porque a ella después venía la policía. Claro. Y ahí, que vino la policía, me dijo, ¿qué pasó? ¿que te atropelló? No, yo le digo, tal, bueno, me dijo, vamos a investigar, pero no le decía yo la verdad. Claro. Y esto fue, yo dije, no puedo seguir haciendo esto en mi vida, y al final esta gente que sí que te dice que te quiere mucho, que es verdad, que al final yo al estar solo, y al ser tan joven, y estar solo en un país que no conoces a nadie, al final te relacionas con esta gente, la tomás como que es de tu familia. Y ellos te dicen cuando te juntás, cuando te juntás a comer, que vos sos de mi familia, hermano, yo haría todo por vos, pero nadie va a dar la vida por vos, eso es mentira, eso no es verdad. La gente en general, hay mucha gente muy buena, pero la gente se fija en el interés de uno y se cuida uno su propio culo, y eso yo lo entendí siempre. Y ahí dije, esto no puede ser, tengo que parar con este estilo de vida, y ahí fue cuando dejé de hacer algunas cosas, empecé a aflojar.